Que rico Nunca pensé en quererte así mi amor Siento que somos felices Porque te tengo a ti, solo a ti Si algún día te dejarás de mí Si te voy a sufrir, ladito Porque eres todo para mí No te dejarás de mí Marito, ladito, mi cosita, maldita Que rico Mucho Nunca pensé en quererte así mi amor Siento que somos felices Porque te tengo a ti, solo a ti Según día te dejarás de mí Sé que voy a sufrir Porque eres todo para mí No te dejes de mí Y si tú te dejarás de quererme Moriría No serás la causa de mi muerte De mi muerte Hoy, de mi muerte Hoy, de mi muerte Hoy, de mi muerte Hoy yo quise Hoy yo quise lo mejor de lo mejor Ay, 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 ay No te creas que te aceitaré Estás muriendo de amor Y me digas que te lo daré No me importa lo que hiciste No me importa y yo me atroviste Estás muriendo de amor Lo que no se anunció de mí Mi cosita lloró Este gato El terrible secuestrador Bajacito nomás vamos Lourdes Amor de su vida lindo Si te piste de mi lado No te creas que te aceitaré Estás muriendo de amor Y me digas que te lo daré No me importa lo que hiciste No me importa y yo me atroviste Estás muriendo de amor Y me digas que te lo daré Soy un ciego más Que creas en el amor De tu propia falsedad De tu propia falsedad Te fuiste con otro Dejándome solo De ti no te espero No quiero que vuelvas Te fuiste con otro Mi amor De tu propia falsedad De tu propia falsedad De tu propia falsedad No quiero que vuelvas O tu propia falsedad Así ¡Así! ¡Negros Lolo! ¡Habla bien! En tu mirada encontré el amor En tu sonrisa y en la luz suena Mujer, tú que estás tan cerca de mí Te pido un momento de ti Te diré lo que siento por ti Perdóname si te digo te quiero Disculpa si te digo ¡Ay, te amo, mi amor! ¡Comprende, mi amor, lo que digo! ¡Este loco amor que hay dentro de mí, mi amor! ¡Ya no lo puedo callar! ¡Este loco amor que hay dentro de mí! ¡Ay, ya no lo puedo callar! ¡Ya no lo puedo callar! Maldito Maldito Vitorte Maldito Saca los cartuchos ¡Tirby! ¡Habla bien! En tu mirada encontré el amor En tu sonrisa y en tu sonrisa y en la luz suena ¡Este loco amor que hay dentro de mí, mi amor! ¡Ya no lo puedo callar! ¡Ya no lo puedo callar! Ay, yo no, no puedo callar Otra manita Manito Es rico Ay, ay, ay Las amistades siguen llegando, siguen llegando Bienvenido, bienvenido, le trae completamente gratis Negro Lolo, me lo tenés Es rico Mamila Guarachi También te hechos chica con mucho cariño Alessante Guarachi, Juan José Lo máximo Mi casita, con esto cochito Tristeza, mi corazón sonido y risé Al saber que te marchas en ese tren Por favor, déjame acariciarte Y hasta el último beso, el adiós Amor mío ¿Por qué me dejas llorando mucho? Acá en el que yo te vas a trompar Con tu maleta en la mano Dime ¿Cuánto volverá? Carina De hoy Que ella se marcha Comienza para mí La soledad Y para ti Y para ti Eres los dueños de mis pies Yo ya no me encuentro En la estación La gente es rico, Chosita Mi casita Mi padrino Madrino 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 Carmencita Carina Marbe La gente es Chosita Morito Pirio Familia Guarachi Guerrero Bienvenidos, bienvenidos Audio 15 Tristeza, mi corazón Al saber que te marchas en ese tren Carina Por favor Déjame Acariciarte Y hasta el último beso Del adiós Amor mío ¿Por qué me dejas llorando? Alexander ¿A qué región te vas a trompar? Con tu maleta en la mano Dime ¿Cuándo volverás? Se toma Se toma malita La leche en su mar Famila Guarachi Alexander Guarachi Más feliz Pito Marino Carina Desde hoy Que Dios se marcha Juan José Comienza para mí La soledad Y para ti Que eres la dueña De mi piel Que solo me encuentro En la estación Para ti Que eres la dueña De mi piel Que solo me encuentro En la estación Y para ti Que eres la dueña De mi piel Que solo me encuentro 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 3, 2, 3.